¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más, con Fausto. Como podéis ver, estamos en el menú todavía. Está pasando algo rarísimo. A veces tengo música, a veces no. A veces el sonido suena normal, a veces suena bajo. Vamos a reiniciar el episodio. Cuando arranco el juego, no hay música. Pero si juego un poco y le digo reiniciar y volvemos a empezar el episodio. Es que antes me ha petado el juego cuando le he dado opciones. Entonces me he jugado ya al principio y me he dado cuenta de que tenía el problema. Y ahora hay música, pero no va a haber música siempre. Veamos. Vale, ¿veis? Suena bajísimo. Y los vídeos, por lo que sea, ahora de repente suenan bajísimos. Pero este vídeo, cuando lo oímos en el episodio anterior, sonaba normal. He realizado el ordenador, he asegurado que la música del CD, el volumen del CD, esté bien en Windows. Aunque este ordenador no lo he tocado. Lo mejor es que, claro, la música que estaba sonando ahora en el menú es la misma música, o sea, es el mismo CD. Y eso sí lo pilla el CD. La historia es que si ahora, si estamos jugando y voy al menú, se va la música. Ahora va a sonar este sonido. Tenemos aquí los pajaritos, tenemos esto. Y bueno, lo oímos. Si voy al menú, aunque no haga nada, cuando vuelva no suenan los pájaros. O suenan, pero bajísimo. Lo mismo que ese vídeo. Vale, entonces, no sé, juego con miedo. Vale. Bueno, tenemos... He avanzado un poquillo, pero he vuelto a empezar porque ha sido todo problemas. Así que, eso que os ahorro de dar tumbos al principio. Tenemos esto de aquí, que nos sirve simplemente para ver el ray tracing aquí. Los supergráficos, porque esta vista nos sirve para mucho. Tenemos unas escaleras en las que no podemos subir. Y esto parecía que era algo que tal vez pudiésemos hacer algo, pero no. La historia es que no llegamos ahí arriba. Y no tenemos muchas cosas que podemos usar, pero si lanzamos el homúnculo... No sé, supongo que ahí debería haber sonado algo. Entonces estamos aquí. Vale, y aquí es donde estaba Mephistopheles hace un rato, hablando muy bajito. Supongo que eso es parte de ser demonio. Podemos intentar darle a esto, pero tenemos ese clavo. Entonces, ahora sí, le damos... Y entonces ya no suena, porque esto es una secuencia que está cargando desde el CD. Por lo que sea, cargar desde el CD en este capítulo suena mal. De hecho, no sé si notáis, pero no hay música. Vamos a ver si hay música cuando entremos ahí. Solo podemos entrar en esa puerta de las tres, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí el RTX otra vez, ¿vale? Pero no puedo mirar el interior, así que no sé qué es lo que hemos logrado hacer con esto exactamente. Vale, pero no parece que puedo hacer nada más. Si pulsamos aquí... ¿Pero por qué, cariño? ¿Es por tu amante fantasma? ¿Quién es? ¿Alguien al que perdiste? ¿Es eso? ¿Alguien a quien perdiste y que no puedes olvidar? Bueno, yo estoy vivo, cariño. En carne y hueso. Y en realidad, una carne muy atractiva. Aníbal, estás equivocado. Mi amante no está muerto. Bah. Bien, piensa en mi proposición. Sé mi esposa. Volveré mañana. Y no admitiré un no por respuesta. Vale, pues a estos dos tenemos, ¿no? El amante fantasma. Vale, no hay nada que podamos hacer por ahí. O por aquí. Lo único otro que podemos hacer es subir. Lo único otro. Lo único que podemos hacer es subir. De hecho, si nos asomabas aquí en los costados, pues tampoco hay nada. Parece que hay camino, pero no puedes hacer nada. Supongo que es para admirar estas maravillosas vistas. Vale. Podemos entrar, pero también tenemos esto, ¿no? Que... Ah, bueno, y esto. El pavo real. En mi casa no. Mamuska solía decir que los pavos reales traen mala suerte. Pero los pavos reales es su pluma solo. Pero bueno. Podemos entrar, pero si miramos esto primero vamos a tener otro vídeo que no vamos a escuchar. Pero podemos leer. ¡Crunch! Un tiro excelente. Gracias. Mejor será... Vamos. Joder. Ya me... Decían... Claro. Si te rompes la ventana ya no robas al hombre de alguien. Y por lo que he oído ahí abajo, entiendo que estas dos se piensan que Kalinka, creo que se llama, está intentando robarles a Aníbal. A pesar de que ya no tiene interés en él. Hacemos música, maravilloso. Vale, pues varias cosas. Primero, aquí tenemos una rejilla de respiración y cordones de zapatos. Tenemos esta nota. Lily y Jodie quieren un traje de Abel del Paraíso. Imagino que para eso tenemos que usar las plumas de pavo real. Creo que básicamente vamos a tener que hacer estas tres cosas y de eso va este episodio. Vale, todavía no... O sea, no me lo he pasado. Más o menos por aquí ya estaba diciendo yo lo que pasa. Antes no sonaba la música aquí, cuando me ha petado. Así que yo qué sé. Aníbal quiere correa de reparación. Creo que es lo contrario. Creo que es reparar la correa, pero bueno. Y Frank quiere una máscara nueva. Vale. Entonces, por partes. Tenemos aquí una máquina de coser. Y cosas que he descubierto. Tenemos esto, que ahora mismo no puedo usar. Y esto, que ahora mismo no puedo usar. Pero tenemos aquí un par de rollos más. Que están un poco... O sea, me ha costado darme cuenta de que eran usables. Porque desde el otro lado no lo son. Pues ahí cortamos... Este es el duro, ¿no? Cuero duro. Y también podemos cortar esto, que es cuero suave. No solo eso, sino que luego hay... Hay también... Una tela suave que vamos a coger un poco después. Vale. Esto lo podemos planchar aquí y nos sale casi... O sea, supongo que es como el molde o algo así. Y corta el cuero. Y... No sirve para el cuero duro. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Y... Entiendo que esto es para cortarlo. Y ahora tenemos esta tira. Que es la correa que quería... ¿Cómo se llama? Aníbal. ¿Qué más? Podemos venir aquí. Y aquí no sé qué hay. Podemos abrir esto. Parece que aquí hay que poner la máscara o algo así. Pero me imagino que habrá que poner algo más. Vale. Yo qué sé. Cordones de zapatos. No sé si algo de esto podemos mezclar. Porque no se abre para... Para mezclar nada. Vale. Y... ¿Qué más? Tenemos todo este mechero Bunsen. ¿Cómo se llame la mierda esta? Que podemos quitarle el corcho. Y lo tenemos. Pero... No puedo encender esto todavía. No ha avanzado mucho, como os digo. Pero... He estado tocando todo. Tenemos este reloj que tiene aquí y que podemos ponerle algo a la luna. Probablemente meter la luna en su sitio. Pero que yo sepa, no tengo nada que quepa ahí. Un trozo corcho. Pues no. Igual podemos cortar el corcho o algo para... Para que entre. Ninguno de estos cajones funciona. Y tenemos este cofre aquí abajo muy llamativo. Pero tampoco funciona. Ninguna de estas puertas... Oh. Ah, no he dicho nada. Pues mira. Esto no me había dado cuenta antes. ¿Qué es? Es harina. Ah. Está un poco la mano ahí escondida. Vale. Vamos a salir de ahí. Que el reloj me pone nervioso. Vale. Aquí... Dentro... Tenemos... La tela aquí. En el cajón. He encontrado una... Un tejido suave. Eso es. No tenemos reflejo. Pero somos vampiros. Me gustaría guardar la partida. Por lo que pueda pasar. Pero me da repelús. Venga. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Tenemos música. ¿Tienes miedo? O no estás cansado. Cuatro. Jugar. Ya no hay música. Vale. Vamos a ver si cargando la partida... Vuelve a salir la música. Tío, este juego... Mira. Si le digo reiniciar... No tenemos sonido aquí. Pero ahora... Vuelvo a tener sonido. Y ahora tengo música. Y si recargo... Sigo sin tener música. Tío, no sé. No sé. Pero es que quiero guardar. Porque ya os digo que... Me ha dado una sensación muy desagradable este... Mushka, te echo de menos. Espero que algún día pueda volver a San Petersburgo. A veces echo de menos Rusia. Aunque no me acuerdo mucho de ella. La nieve. Había nieve. Y solíamos jugar con un trineo. He echo de menos la nieve. ¿Me llevo eso sea lo que sea? Un amuleto de Jade. Y aquí tenemos un telar. Excelentes noticias, amor mío. Nos encontraremos en la casa de cristal. Toma la llave. He hecho una para ti. Una cuna. Quizás relevante. Pero esto parece que simplemente es para escuchar la conversación esa. Porque no parece que podamos hacer nada más con ello. Tengo una idea. Si salgo de la casa y vuelvo a entrar, ¿volverá a tener sonido? Oye. Ah, vale. Que no puedo bajar por ahí. Vamos a ver. Es que la tarjeta de sonido hace algo, vale. Pita. Bueno, chasquea. No. Pero eso. ¿Tienes miedo? ¿O solo estás cansado? Y es gracioso porque algunas cosas funcionan. También podemos cambiar la música que suena. Vale. Y suena bajísimo. De fondo. Vale. Pero eso no provoca que funcione. Así que nada. Vais a tener que escucharme mucho en este episodio. A mí. Quiero decir. El completo silencio. No sé si hay algo que podamos hacer con la máquina de coser. Ah, pues sí. Podríamos coser la máscara. Ah, las dos piezas de la máscara. Parece que falta algo. La rejilla de respiración. Parece que falta algo. Los cordones de zapatos. Vale. Entonces ahora tenemos una máscara hecha. Vale. No puedo combinarla con, no sé, con nada. Porque no puedo sacarlo de aquí. Vale. Y cuando nos acercamos aquí pasa una cosa muy turbia. Vale. Y decís. ¿Qué cojones acaba de pasar? Bueno, pues. Si miramos. Es esta estatua. Ya cederás, orgullosa Kalinka. Como otras han pedido antes. Tú eres la mujer que me conviene. Por cierto, fijaros. Una mujer para un líder. Para un príncipe. Vale. ¿Le puedo poner la máscara, tal vez? No. Eres una bendición para este parque, Kalinka. Bueno, me he dejado algo en... Kalinka, cariño. ¿Pero con quién te crees que estás hablando? Kalinka, cariño. ¿Con quién te crees que estás hablando? Vale. Entiendo que les tengo que poner a cada uno lo que quieren o lo que sea. ¿De verdad? ¿Es para mí? Oh, Kalinka, muchas gracias. Es un vestido digno de una princesa. ¿Eres tan amable? Eres un ángel. Kalinka, nunca podré agradecértelo lo suficiente. Para ellos es mucho más que ropa. Es orgullo. Orgullo de tener el aspecto de niños normales. Vale, bueno, ya miraremos eso. Porque creo que aquí me he dejado algo. Creo que tenía otro trozo de tela o algo así antes. No es de ahí dentro, ¿no? El caso es que suena de fondo súper suave. Es... Tío, este... Ah. Gas. Vale. Vale. Eh... Ah, esto no lo hemos mirado. Tenemos las instrucciones para... Para esto. Cuero suave, cordones, la... Grill, esto, ¿no? Ah, y requiere gasa, tejido suave y bálsamo de hierbas. Vale, pues tengo... Pero no lo puedo mezclar. No sé dónde ponerlo. Y tenemos esta nota. Querida Kalinka, ¿quieres que tomemos juntos el té hacia las cinco? Tengo que venir de todos modos para arreglar el mecanismo del manantial de tu jardín. Teo. Bueno, creo que probablemente podamos ponerles a... A esta es la pluma. Ahora que ya hemos escondido mis perlas en su casa, envueltas en su pañuelo, y hemos informado del robo a Teodoro, y he encontrado un pretexto para que el vestido esté allí al mismo tiempo que él, podremos acusarla sin parecer sospechosas. Joder. Genial. Pero ¿cómo puedes estar segura de que Teodoro nos creerá y de que irá allí esta tarde? Y lo más importante, ¿cómo va a encontrar mis perlas si no las está buscando? Seguro que no nos ha creído, eso formaba parte del plan. En cuanto a cómo va a encontrarlas, es una pequeña sorpresa. Vale. Claro, correa de cuero. ¿A ti? Sí. ¿No? Exactamente, ¿qué quieres decir con no? ¿Quién te crees que eres para rechazarme? Zorra, loca, idiota e inútil. No, no, márchate. Déjame en paz. Mi amor, él ha destruido las plantas. Nunca podré reemplazarlas. Cada flor procede de una estación diferente. ¿Qué voy a hacer? Ni siquiera tú puedes viajar por el tiempo. Mi amor. O sea, el esposo fantasma ese. Es que... Vale. Pero entiendo que para la máscara vamos a tener que hacer algo más... A menos... O sea, entiendo que no es para ninguno de estos. ¿Para quién era la máscara? Lo ponía aquí. Para Frank. Vale. No sé si quieres Frank. Así que vamos bien. Vale. Es posible. Es posible que me haya dejado algo más aquí arriba. Hemos... O... 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 O sea, ven que hubiera... Una... Una luna aquí, ¿no? Sería apropiado. O sea... Que todavía necesitamos encontrar una. Estaba mirando... A ver si... A ver si... Habíamos... Que tiene que estar en algún sitio, obviamente, para lo del reloj. Quiero decir... Tampoco me puedo llevar la vela para encender el mechero. Por cierto. Lo siento. He hecho... Vale. Y ese sonido... Ese sonido... Es muy desagradable. Cuando lo haces por el micrófono. Y lo hago mucho. No hay aquí... Espero que algún día pueda volver. Sí, sí, sí. Estaba mirando si hay algo más. He hecho de menos. Espero que algún día pueda volver. Vale. Entonces... Lo que me he llevado es la joya. O sea... Le han metido la joya ahí... Lo pone... Amorito de Jade de Kalinka. Así que me imagino que no. Que este es de Kalinka, como dice. Ah. Y aquí, por cierto... Tenemos... Que no lo han enseñado. Esto es otro baño. Pero no he visto que hubiera nada en este. Por eso tampoco... Había entrado. Vale. Así que... Pues eso. Tío, el caso es que encima... Petardea. Ah. Igual aquí es donde se pone... Frank. Después. Si no es ninguno de estos. Vale. Vale. Hmm. El caso es que nos han dicho... No hemos oído a las otras hablar de... Excelentes noticias, amor mío. Excelentes... Excelentes noticias, amor mío. Nos encontraremos en la casa de cristal. Toma la llave. He hecho una para ti. Imagino que no es ahí. ¿Qué hora? No. Excelentes noticias, amor mío. Los encontramos en la casa de cristal. Toma la llave. He hecho una para ti. Hmm. Me gustaría tener esa llave también. O sea, aquí no... Esto no sirve para nada. Solo sirve para tener este diálogo. No hay nada que pueda tocar aquí. Excelentes noticias. Sí. Y dentro de eso... Había algo. Ah. Una pequeña luna plateada. Ok. Tío. Este juego... O sea... Meter un objeto... Tocable dentro de otro objeto... Tocable. Bueno. Eso lo voy a sacar antes. Vale. Por eso lo estaba buscando. Pero... Pero no sé cómo lo he hecho antes. Vale. Porque... Ahí no me estaba apareciendo. Que no hubiera nada. Si no hubiese sabido que estaba ahí... Eh... Vale. El reloj. El reloj está aquí. Veamos. Oh. Tiempo. Bueno. O que podemos. Tiempo. Los límites del tiempo son más tenues de lo que pudiéramos imaginar. ¿Y eso? ¿Qué me afecta a mí? Deseas ayudar a esa pobre chica y para ello necesitas encontrar plantas que crecen en estaciones completamente diferentes. En una palabra, necesitas viajar en el tiempo y yo puedo ayudarte. ¿Qué mal oculta esa mano amiga? ¿No confías en mí? Estoy realmente sorprendido. Pero de todos modos, te ayudaré. Este atlas del jardín no está ahí solo para decorar. Fue creado por el gran alquimista Bacon. Busca lo invisible en su interior y tendrás la llave de la puerta del tiempo. Supongo que algo así sería la enturación que da ahí. ¡Ah! ¡Oh! Es otra mierda de estas de meter cosas en una caja. A ver. Busca lo invisible. Bueno, tenemos los esos. No voy a tocarlos todavía porque... Está ofiúco. Vale, ninguno de los signos nos dice nada. ¿O qué? Era eso todo lo que quería. Vale, podemos salir de todas formas. O sea, tenemos que encontrar las cosas que... Igual ahora tiene sentido esto. Esto que hemos hecho antes. Igual ahora puedo ver lo invisible. O lo que sea que quiere decir esto. Vale, eso es agua simplemente, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ir al menú. Voy a guardar. ¿Tienes miedo? No, miedo no, pero quiero... Estás cansado. Vale, voy a asegurarme. Voy a asegurarme una vez más. Vale, porque es que me cago en la leche. Es que es muy siniestro si estamos sin sonido. Odio disco compacto. Más alto no lo puedo poner. Vale. No, y además que obviamente está bien. Me encanta esto. Siempre me pasa con... Instale donde instale Windows 98. Vale. El caso es que ahora, por ejemplo, la intro de Krio... Pero claro, esta no sale el CD. Escape. Eh, sonido, sonido. Nada. Entrar. Si simplemente cargo... El sonido bajísimo. Si pulso opciones... Vete a la partida. Si pulso reiniciar... Tenemos esto. Entonces ahora suena. Si cargo desde aquí... Ven aquí, gatito mío. Se queda el... No. Es que... Es que, tío, no sé. No sé qué demonios pasa con eso. Bueno. Oh. ¿Puedo hacer algo con este mini Atlas? Me parece que tenga nada usable. O sí. No. Me parece que he pensado ahí igual en la boca que tiene ahí una expresión un poco extraña. Pero no. O sí. Ah. Vamos a hacer que eche la raba. ¿Y qué? Ah, ahora tenemos agua. Vale, o sea, es una fuente. Ya nos lo habían dicho. Pero lo hemos confirmado. Y ahora que sabemos que es una fuente, 100%. Echamos harina, claro. Claro. Claro, porque ahora está frío. Claro. Entonces podemos ver estos símbolos. que son de izquierda... Bueno. Que no me lo sé. ¿Vale? Es lo que quiero decir. Dame el segundo. Screenshot. Screenshot que es foto con el móvil. Más conveniente que una screenshot. Seguiría a reírme de la gente que hacía esto, pero... Ay, se ven un estornudo. La muerte. Vale. Entonces, ahora que he hecho eso... Ya vale de tirar piedras. Y... Podría haber sonado la música, eh. Tal vez nos teleportemos aquí pulsando... Este... Luego... Este... Luego... Este... Y por último... Este. Ok. Y ahora tenemos que buscar... Otro. Claro. Qué horror. Eh... Oh, ahora es otro tiempo. Sí, sin haber nada aquí. Pero es posible que ahora que hemos... Viajado a otro tiempo distinto... No, pero eso es... Hemos debido viajar al futuro, porque el corcho seguimos teniéndolo. O sea... Parece igual. No creo que... Que tengamos que volver a hacer esto... Aparte de que... Tendría poco sentido, ¿no? Eh... Si simplemente... Tío... O sea... ¿Por qué hay tantas cosas que pulsar aquí? ¿Qué es esto? Collar. Vale, pero ahora no chorrea. Vale, no vamos a tener que salir así. Vas a tener que buscar... Los símbolos aquí de otra forma... Porque no... No funca. Vale. Eh... ¿Pero por qué, cariño? ¿Es por tu amante fantasma? Sí, sí, sí. Ya nos has dicho eso. Vale. Eh... ¿Sío sin poder ir a los otros? Vale. Y además no puedes cruzar de una puerta o te tienes que dar la vuelta. Obviamente, todo igual. Los árboles... No puedo acercarme a aquel de allí. Pero por... Esto es lo mismo, vale. ¿Es por tu amante fantasma? Silencio. Quiero... Quiero oír las hurracaseas de fondo y no... No sé. Vale. ¿Hay algo más que no haya tocado aquí? ¿Algún otro misterio de esto? Hemos pulsado eso. Hemos visto lo de arriba. Hemos visto el... El... El atlas este. Vale. Vale. Eh... Pfff... Yo qué sé. Igual hay más cosas aquí fuera que no he visto. Ah, claro. Se supone que estábamos buscando plantas de estaciones. O sea, que cada planta crece en una estación, ¿no? Era la historia. Igual hay una planta que podía recoger ahora. Pero tengo una... Claro, son cuatro. Tengo una planta que podía haber recogido antes. Y hemos viajado en el tiempo, tal vez. Pero igual solo hemos viajado en el tiempo dentro de esta sala. ¿Era aquí? ¿Me ha aparecido? No. Una de estas... No. Tío. Qué horror. Qué horror de puzzle. Una de estas... Algo por aquí... Floripondios... Aargh. Aargh. weiße. Deficio. Aargh. 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 que soy idiota vale que lo que tenía que hacer era usar esto es que como se había puesto rojo creía que hola vale todo bien por aquí vale que solo tengo que recoger las plantas madre mía me gustaría llamarle Alexis si es un niño y Tatiana si es una niña como desees mi amor después de tener el bebé tendremos que mantenerlo en secreto si mi amor será más fácil para él ser el hijo de nadie antes que el hijo de un monstruo júrame Kalinka júrame que nunca revelarás mi nombre a nadie no sabemos si lo ha si lo ha hecho o no vale cual me queda esto es esto es invierno no esto es otoño Alexi 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 o Alexis vale pues ya tenemos los cuatro y ¿y ahora qué? supongo o para empezar no me puedo ir por aquí tengo que volver al central tal vez no quería volver al central quería volver al que estábamos no era este era bebavera que no esté eso es entonces ahora nos podemos marchar vale y tenemos esto aquí imagino es posible tenemos que echar las hierbas aquí sí lamentablemente lo que no tengo es forma de encender esto a menos a menos que haya más cosas que no he visto vale esto le doy y no hace nada ah no no era eso no era ese el problema eh mmm oh tal vez no pues ah coño si tengo cerillas si que tengo cerillas soy subnormal vale tengo cerillas de siempre vale entonces ahora tenemos hierbas mezcladas nice eh joder me he olvidado que serán cerillas vale eh pues 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 ah claro para esto no necesitábamos hierbas para esto me he olvidado que estábamos haciendo pongo la gasa primero no pongo la máscara primero ah máscara y ahora la gasa y ahora las hierbas y tejido suave y y y ya está máscara terminada vale 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 y entonces ahora le podemos dar la máscara al maniquí ahora sí de frank ¿quién es frank? ¿eres tú? no eres tú toma con este anillo tómame como esposo escóndelo y míralo cuando me eches de menos estaré contigo en el pensamiento nada tenía que haberme dado cuenta de eso pero me has hecho toma de este anillo pero no me has dado ningún anillo ok ¿o qué? ¿o qué? o estaba pensando antes que eso vale voy a encender también no es lo que esperaba debería hacer algo con esto no puedo hacer nada no puedo tocar nada puedo manipular algo puedo apagarlo lo apago cuando esté así y ese es el anillo no el anillo de boda el halo del ángel bueno estaba delicioso muchas gracias y a propósito he mirado en el malantial y todo parece normal Johnny me ha vuelto a mentir aunque no comprendo la razón ah Kalinka quien quiera que sea el padre de esa criatura felicítale de mi parte ¿lo harás? vivieron felices para siempre y tuvieron montones de niños debería haber sido el padrino de ese cachorrillo humano oh sí debería haberlo sido ya tenemos música ¿me atreveré a salir y guardar la partida? no vale hemos venido aquí entonces vamos a ver entonces ¿qué era lo que pedía Kalinka? ¿Kalinka pidió algo? o sea a Kalinka le molaba Frank a Aníbal le molaba Kalinka Jodie y la otra no creo como se llama ahora mismo crean que Kalinka estaba intentando pincharse a a Aníbal pero al revés ok santo dios pero no sé exactamente que es lo que pidió Kalinka que y no he entendido la toda la trama con el con el anillo o con las joyas robadas o con lo que sea desde luego al final pues parece que quedó en nada yo que sé es eso lo que le pidió a a Mephisto no me hagas buscar un libro por favor encima están repetidos no puedo avanzar más eso me alegra vamos a mirar por otro lado espero que sea hay otro piso no me jodas si es si es esto espero espero que sea super obvio que tenga una caja de colisión gigante porque si no no puedo avanzar más vale tío esto es una mierda no me jodas esto es obviamente hay un libro aquí que tengo que encontrar vale pero son todos iguales no me fastidies o sea podría haber hecho uno que llamara la atención un montón y te dirías ah ese porque total si no literalmente estás buscando el píxel lo cual no es un puzzle vale encontrar un píxel con un libro no es no es un puzzle una pérdida de tiempo y para 1996 pues ya es un puzzle un poco bueno un puzzle o decir que no es un puzzle y lo mantengo pues eso ya es un poco un poco de mierda vale a ver firmaron con su honor la caballería del aire durante las dos guerras mundiales por tal pero Roosevelt las consecuencias del New Deal sueño de una noche de verano por William Shakespeare contrato de obligaciones con Exas memoriam virgile mefisto por Klaus Mann Los Ángeles cantaron tuve un sueño por Martin Luther King Paraisos perdidos eh los paradises no es Paradise Lost vale vale va a haber que ordenarlos ¿no? Paraisos perdidos por eso sale en mayúscula en claro sale es los paradises y no paradislos porque eh los colores ahora si es un puzzle esperanza y gloria Gran Bretaña como William vale pero la cosa no es el título sino que vas a poder recolocarlos supongo a ver que pone ahí cuando cuando calli movendus un de terra eso lo habíamos visto ya ¿no? pero ahora no sale en mayúscula supongo que es el de yo no hay un yo primero este vale creo que es yo Theodore había uno que empezaba por yo ¿no? vale vamos a poner vamos a dejar es que no me caben todos ah ups vale es Contract with Mephisto vale 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 tenemos un Anz ah tuve un sueño yo yo Theodore no puedo poner perdí claro es que esto en español no va a funcionar pero en inglés ¿no? Lost Hope tal vez ¿dónde estaba? Esperanza ¿what? ¿por qué? ¿por qué he desaparecido? yo Theodore perdí la esperanza vale ya sé ya sé en in 1917 y firme un contrato con igual el orden no está bien igual es en 1917 al final yo Theodore perdí la esperanza y firmé un contrato con Mephisto en 1917 a ver veamos crucemos los dedos no vale esa sí yo Theodore perdí la esperanza en 1917 y firmé un acuerdo con Mephisto ya lo sabíamos sí lo hice vino a mí una noche mientras leía Fausto de Goede ya sabes cuando el buen doctor declara con todo su altivo orgullo si la hora efímera digo sigue sigue tan hermosa átame pronto con tu fatal cadena y así pereceré ese día bien entonces repetí la frase tres veces y el vino sí lo hice siempre acudo cuando se me llama tienes que admitir que es una rara cualidad en estos días Teodoro sería más inteligente no revelar nuestro secretillo demasiado pronto es parte de nuestro tato ¿recuerdas? no dudo que nuestro amigo Marcelo llegara a las conclusiones adecuadas a su debido tiempo y por sí mismo Marcelo hasta ahora lo estás haciendo bien ve y diviértete que dejar tiempo para el esparcimiento y nos da algo Token es hermoso ¿verdad? estoy realmente orgulloso de mí mismo soy el hada buena de esta pequeña historia de amor me recuerda a Tristán y Solda buena pareja también un poco extremistas para mi gusto pero la fama nunca va acompañada de un final feliz además dudo que Kalinka y Frank sean alguna vez un clásico de la literatura vale no puedo guardarlo pero se queda guardado en el perfil ahora tenemos música otra vez vale voy a hacer una cosa aléjate mientras puedas voy a salir ahora tenemos música de de los de los eso de los créditos también vale y quiero comprobar si ahora que estamos en el capítulo 5 para empezar quiero comprobar que se ha guardado porque no me no me fío pero bueno el capítulo 5 lo jugaremos en el siguiente episodio entramos capítulo 5 mundo de tigres opciones vaya nos encontramos ante un profesional vale pues esto es lo que pasa cuando iba a mirar digo igual es que está el volumen mal puesto o lo que sea peta vale para que veáis que que no mentía pero bueno espero que el episodio 5 sea con de hecho ahora no había música otra vez así que espero que sea otro CD o algo y con eso con eso funcionen las cosas o yo que sé con un poco de suerte solo es el CD3 es el que el que da problemas en fin nos vemos la semana que viene espero que lo hayáis pasado bien oh what the fuck claro el volumen de los diálogos está subido pero el volumen normal no está pero ha cargado esto pero no no puedo mover creía que se iba a quedar ahí para siempre joder pues la otra vez simplemente lo he reiniciado el ordenador el casco que suena oigo la música como si estuviera escuchándola por los cascos de otra persona que está oyendo la radio vale en el autobús se ha movido un poco vale esto está petadísimo vale o sea estoy moviendo el ratón podéis oírlo bueno no sé si podréis oírlo igual mientras hablo sí vale pero pues eso que que no que no puedo controlar esto pues nada lo dicho muchas gracias por haberme acompañado hasta el final a ver si la semana que viene nos destruye aún más el juego creo no nos deja no nos deja indiferentes supongo y nada nos vemos la semana que viene hasta entonces como siempre adiós nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene